Novena a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial Patrona y Reina de Colombia, que ayudas a todo el que acude a ti con devoción. Hoy te pido que llenes mi corazón y el de todas las personas que me rodean, de amor, comprensión, tolerancia y paz. Tú, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, tienes el poder, cuando uno te invoca, de llenar todo vacío existente y de hacer que todo brille en donde hay oscuridad. Por eso hoy acudo a ti, para pedirte por todo aquello que acongoja y angustia mi corazón. Di, en este momento, qué es lo que necesitas, o cuáles son tus preocupaciones para que ella entienda tu oración y pueda socorrerte. No permitas que el enemigo tome mi tranquilidad y haga de las suyas con mi ser, el de mis amigos, conocidos o familiares. Te pido que tú, y sólo tú, Reina y Señora, hagas de esta angustia un motivo para renacer y creer. Dame la paz que necesito e intercede por mí ante Dios, nuestro Padre Santo, para que por su parte también pueda hacer en mí su voluntad. Hoy, Madre Santa, te entrego mi corazón y te autorizo a que trabajes en él y en todas sus inquietudes, porque me encuentro totalmente seguro de que no habrá mayor paz que la que tú me puedas brindar por medio de tu auxilio. Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, quiero agradecerte por ser mi resguardo cada vez que me encontraba en una angustia y acudía a ti. En este momento, menciona todo aquello por lo que quieras agradecerle. ¡Qué bien sabes hacer tu papel de madre, que calma al hijo cuando no encuentra la salida! Y se encierra en sus propios problemas. Por último, quiero pedirte por las necesidades que cada corazón de las personas que me rodea alberga, porque alejes de mí la gente que no me conviene, y sobre todo, para que me protejas a mí y a todos mis familiares del poder maligno del enemigo, resguardándonos a todos en ti. Y pidiendo por nosotros ante Dios. Por Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, amén. Quinto Día El 9 de julio de 1919, bajo el gobierno del presidente Marcos Fidel Suárez, fuiste coronada Amadísima Madre como Reina y Patrona de Colombia en una ceremonia realizada en la Plaza de Bolívar de Bogotá en presencia del nuncio apostólico y varios obispos. En algunas ocasiones, tu imagen ha sido trasladada con gran pompa a la ciudad de Bogotá, unos 120 kilómetros al sur, con el fin de pedir adiós por el fin de guerras, catástrofes o epidemias. Tu último traslado ocurrió en 1217 por motivo de la visita del Papa Francisco a Colombia. Oración final Amorosa Soberana, Reina de los Cielos, Madre Santísima del Rosario, Inmenso Tesoro del Cielo, Que por el poder divino fuiste destinada por la Santísima Trinidad para ser Madre del Unigénito Hijo de Dios y por eso eres llena de gracia desde el instante de tu concepción. Amada Señora y Reina mía, eres el remedio universal para todo mal por la infinita sabiduría, gloria y misericordia del Altísimo en su intención de salvar y socorrer al mundo que se estaba desolando y perdido por la culpa del pecado original. Eres la Madre de inmensa misericordia en quien confiamos todos los pecadores para liberarnos de los rigores de la Divina Justicia y constantemente manifiestas el amoroso cuidado que de nosotros tienes, especialmente por quienes veneramos tu milagrosa imagen de Chiquinquirá en la que observamos tu ilustre dignidad de verdadera Madre de Dios y por lo tanto verdadera Madre de nosotros, hombres pecadores. Madre milagrosísima, que a la vez que renuevas tu imagen en un lienzo roto y maltratado, también renuevas con tu milagroso poder en el tosco lienzo de nuestros corazones la imagen de tu Hijo bendito. Es imposible poder contar, soberana princesa de la gloria, las conversiones que haces con los pecadores endurecidos. Tan solo con ver tu imagen son infinitas las almas que han caído rendidas a las dulces influencias de la gracia. En este día humildemente te suplico, Señora y Madre mía, que la misma misericordia que te inclinó a visitarnos en tu renovación, mueva también tu piedad con este pobre pecador y me regales tu preciosa ayuda para resolver las dificultades que atravieso en este preciso momento. Y que tu mejor que nadie conoces, que por la intercesión de tus gloriosos siervos, San Andrés Apóstol y San Antonio de Padua, llegue mi ruego a ti, Madre amada, porque en ti deposito toda mi confianza junto con la veneración y el amor que siempre te he mostrado. Ten piedad de mí, Señora bondadosa, no me dejes en el olvido porque soy tu Hijo y en ti confío. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.